o aquí y luego a la torre o aquí escucháis? si ¿estás hurtado? ¿estás hurtado? si, si, estoy que, a ver, os voy a contar ahora cuando caiga os explico porque me ha dejado elegir clase no os digo más pensando que era botín ¿en serio? si, he elegido clase pero de una mira, no, no, salgo la pistola es que por eso he preguntado no me oíais porque estaba muteado digo, ¿qué he elegido botín otra vez? y no me da cuenta porque como estaba igual para elegir clase no, por eso en la pantalla de inicio te deja elegir nada hola, ¿ya quedan dos en el avión nada más? putir, chau, eh ha bajado todo el mundo en medio del mapa no, no te deja elegir nada se ha bugueado de botín en botín, sí pero no tengo la tengo la pipa igual que si quieres subirte un arma la vamos a subir enseguida en botín, tío claro, ya te digo si quieres subir un arma te vas ahí a botín pues, los fusiles los subí buah a toda la mecha vamos, sube, veroso pilla la bandera a ver dónde cae adiós a la comisaría a la que voy en Narnia mira, mira, mira aterrizaje perfecto, chau, eh mejor no se puede hacer ¿cómo estoy? aquí tenéis un un AK ¿queréis el drop ya? tenemos una tienda aquí si, primero cogerla si, primero cogerla si, primero cogerla si, primero cogerla esta, aquí, joder esta la veía antes si tenemos el drop tenemos la ventaja si, ya, ya pero si vienen mira la que nos van a liar no tengo todavía míralos, ahí vienen vienen con el helicóptero se empijan normal con la que les ha caído y le sigue cayendo que de aquí no le puedo dar, tío está roto, está ey, ey, ey están aquí, están aquí ¿dónde? me han disparado por la derecha joder, por la derecha a saber cuál es la derecha me cago en la puta están aquí dentro, están aquí dentro, tío se han metido aquí no nos hemos enterado, tío ¿cómo ha entrado el tío? yo les retornaba es que los escudos y no me pueden cargar yo me he cargado porque me han encontrado de espaldas de repente porque se habían tirado bueno, yo no he visto a nadie tirarse o estaban ahí yo creo que estaban ahí campeando y nos hemos enterado desde el principio me he cargado a dos, tío me ha matado el último yo creo que estaban ahí desde el principio, metidos no dudes en abrirles la cabeza voy a avanzar ahí, y ahí cago ¿qué hace? pues no mucho pero ahí es fácil de defender aquí tenéis un escudo sobre todo si no estén los sniper controlados no, pero si no es un escudo es un parche y ya está hay que cierre ahí hola, hola que voy para atrás tienes una P90 aquí es imposible aquí hay munición de bajo calibre aquí tenéis otra de esta aquí hay blindaje bueno, esta es para mí vale, pues subo arriba desea una suerte yo que sé y si quiere el que baje a lootear mientras estamos en la torre toma ¿y qué lo looteo yo? ¿para que me peguen un tiro y muero? no, yo te doy una UCI y ya está si, aquí tienes cosas aquí vale, alguien baja voy a subir ¿dónde hay cosas? ¡ey! están disparando, eh ¿dónde está? ¿dónde está? hay uno arriba hay uno arriba ¿arriba dónde? lo he visto creo que ha subido habría uno te lo juro, eh no sé yo diría que estás soñando no, no es que lo he visto lo tenía en mis narices no, no que a mí me han disparado, eh pues sabe dónde está se habrá tirado habrá asaltado allí allí yo sé que hay uno que se le ve allí y se anda dinero a ver, Rebel tú tienes algo mira, ves abajo y pídate armas que creo que había hombre, he escuchado gente tú, que venía por eso he subido cagando leche abajo hay gente sí, sí, sí abajo hay gente oye, no tienes arma, ¿no? no, tengo la pipa y mis brazos o sea ahí va que gasto encima encima gasto ¿cuántas balas tiene? 32 ¿qué haces? he pillado un 2G ahí va oye, qué susto, chaval quería recargar he ido a recargar y estaba en la del ascensor os habéis cruzado, macho para ti Rebel 2 para ti optado pero que me ha dejado a mí bajar cuando subí a este sí, porque hay dos cuerdas es que digo y ese onda se ha ido, chaval qué susto me ha dado creo que son los que están aquí se van a liar a pegar pepazos arriba del techo ya verás míralos le disparamos todos ¿sabes? no, no, no yo no voy a gastar balas para ahora ¿están ahí? sí atentos por si suben por el ascensor sí, mira a mí a dónde viene están huyendo el gas tú estás atento un tío venía solo y viene con el gas son dos, son dos son dos me gusta dos ¿cómo que baja? sí, pues si vienen por aquí si vienen de uno en uno y seguro que tengo cargas no creo que suban estos no, me van a pasar de largo están aquí, mirálos van a la tienda van a la tienda están peleando con alguien están peleando con uno armamento mira, mira los dos juntos tú de armamento toca atrás narices ¿dónde están? se han metido por los moritos ¿no? pero no salen de ahí claro se ha revivido a uno tenemos que irnos no es por nada si ahora nos están esperando si ahora va a ser gracioso si aquí hay uno abajo justo debajo hay uno tenemos el top 10 ya ¿eh? yo saltaría yo saltaría para acá no puedo moverme corre, corre, corre revivirme si, si con el sniper pegándome tiro claro, gáchate gáchate, gáchate rebel tenemos que ir maldito el de eroso había uno de abajo había dos abajo sí, estamos jodidos sí, estamos muertos pero muertos no muertísimos sí, vamos rodeando una cosa es estar muertos y otra muertísimos tira por verde por verde sí, sí, sí estamos rodeando voy mirando mira, mira mira dónde van mira dónde van allá al fondo sí, sí aquí hay un enemigo vamos rodando van tres, van tres el gas, el gas, el gas el gas, el gas no va a verse vamos los trasteros esos pero compré a los placas en la tienda ahora mismo sí, espérate a la tienda que no haya gente no, si gente hay aquí en todos lados ya mira, ya me han disparado están por el armamento eh, tenéis uno en la tienda uno en la tienda o dos Eder, cuidado a tu derecha estoy viendo me están tirando pepazo me están tirando de todo no, a tu derecha me están dando me están dando me están dando joder no puedo mover mira, me metió en la bañera como el vídeo ese que se mete en la bañera el tío sí, yo también lo he visto seguimos ahora por detrás ahí por donde estás tú rebel pero aunque mierda mandado joder están ahí enfrente no podía hacer nada mira, top 8 no está mal un país sin armas y sin escudos yo no tengo escudos ya, este es muertísimo mira, equipo abatido equipo eniquilado sí, ¿no? sí, es que había abatido uno yo, creo hay uno allí muriendo o sea, creo hay que moverse, eh hay que moverse hurtado, hurtado sal, sal, sal ya, ya top 6 cuidado por ahí cuidado por ahí estáis dentro estáis dentro me voy a tumbar por aquí bueno, a tumbar o a quedarme por aquí si puedo allí, por allí no os ven sí, rodear, rodear rodear aquí tienen que estar tienen que estar estos aquí top 5 así con la tontería y queda 8, eh o sea, somos más dos equipos hey, hey cuidado vale, vamos a ver tienen la altura, ¿no? lo sabes nos quedamos aquí en la de la piedra Reven, debajo aquí va a tardar mucho en cerrar de hecho, yo casi casi que estoy dentro yo la casa esa es un buen sitio también, eh esta de aquí esto sí que esto sí que es épico top 5 a 1 y ahora va a haber top 4, ya verás ahí hay alguien frente en la casa hay uno en la casa hay uno no dispare, no dispare es como verte madre mía, Revers vienen por ahí en frente top 4, top 4 top 4 sois ya no me puedo tumbar ahí hay, por tu he echado uno nos han matado sí, están los dos primeros solo queda vosotros y otro solo nos queda uno solo queda uno el de la casa solo queda de la casa hostia, pues esto puede ser muy épico, eh oh, mira, mira se tiene que mover para atrás Revers, quédate aquí quédate aquí que tiene que venir al loro, eh si baja apuntar, eh apuntar que se va a mover para atrás el círculo apunta, apunta apunta, apunta apunta está ahí, está ahí está encima está encima se muere apunta arriba apunta arriba apunta está aquí encima está ahí ha bajado tiene que saltar ¿dónde está? está saltando está saltando se muere ese tío se tiene que morir ahí, 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 ahí ahí, ahí, ahí ahí, ahí, ahí ahí, ahí ¿serio? ponlo debajo ponlo debajo se tiene que morir se ha morir se ha morir toma, toma toma oh, madre mía qué partida, chaval que partida me parto la polla chaval qué bueno, tía uy, uy, uy con una puta P90 sin escudos sin munición bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno, bueno bueno, bueno madre mía madre mía esto sí que es supervivencia supervivencia chaval sí, sí, sí guau, guau, guau pero vaya, vaya tela vaya victoria si es verdad es que se ha cargado se ha habido de cargar a los dos es que de repente habéis quedado vosotros dos y ese tío adiós, chaval qué partida la que acabamos de ganar y récord mundial de menos bajas porque aquí me hemos matado yo a cuatro yo a cuatro mamón mira vaya coña de partida pero es que es para verla la tengo que subir la subo yo también uy, 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 uy